La provincia de Granma muestra absoluta normalidad tras el movimiento sísmico ocurrido este martes en horas de la tarde. Hay que informar a todo el pueblo granmense que no han existido afectaciones de lo más preciado, lo más importante de vidas humanas. No tenemos tampoco reportes importantes de afectaciones de construcciones o de instalaciones en el territorio. No obstante a eso, trabajamos con los grupos municipales para actualizar esta situación. Las principales autoridades, tanto del partido, de la provincia y del gobierno y de la administración en la provincia, se han reunido para puntualizar las medidas. Los pobladores que percibieron el temblor aseguran que el estremecimiento duró varios minutos. El temblor yo creo que fue el más prolongado que yo he sentido en mi vida. Realmente yo pensé, bueno, tembló, ya va a terminar y no, siguió, siguió y realmente se asustó. Se asusta uno cuando siente un temblor así y bueno, inmediatamente buscar un lugar público. Cuando llegué al parque y al paseo estaba lleno de trabajadores, de estudiantes, las personas sacando a los niños del círculo infantil. Y fue una respuesta inmediata de la población hacia lugares públicos. Y anécdotas, muchísimas, unas para reírse y otras para tomar medidas a tiempo y estar preparados ante un cibo. Los especialistas confirman que no hay peligro de tsunami para la región. Consideramos que esta amenaza no nos afecte de ningún tipo a ninguno de los municipios del sur del territorio nacional y por supuesto ninguno de los municipios costeros que tiene la provincia. Los municipios que son montañosos, que tienen algún tipo de montaña dentro de su territorio, es importante que consideren que puedan suceder posibles deslizamientos en las vías de comunicación con afectaciones. Eso es importante precisarlo con los consejos populares. De cualquier manera, la población debe continuar alerta y las autoridades confirman que el territorio está preparado para eventos de este tipo. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.